Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Legend of Zelda de la Super Nintendo, o sea, el Alintu de Paz Y este hombre está aquí suspirando, y creo que ya es hora de usar la Mega Bomba, o la Super Bomba La puedo llevar ya Muchas gracias, puedes dejar esta bomba donde quieras pulsando A Ok hermano, soy el Lin de Al Qaeda Ay, ya que se me está enganchando los audífonos de abajo Listo No lo olvides, el problema es que no sé cuál es la A Ese es mi detalle aquí con el mando de Xbox Ya va, mapa por favor, mapa Tengo que llevarla para acá, o sea Tira por la derecha, creo que no puedo correr porque se me suelta, es como el cofre Así que compañero, compañero, deja de joder Oye, ya tengo el martillo puesto, vale, tengo calculado Vamos a matar a esta gente, sin que me molesten Dale para arriba, dale para arriba Oye, pero señor, salga del camino Voy volando al mundo Voy volando al mundo Aquí está porquillo del medio Y a Mordelon Patata patata Eso era por acá, era una pared de esta, no? Creo que es esta, no? Bueno, no, creo que no hay de otra Bombita por favor, parate aquí Ahí, qué buena chica No, 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 pero parate Creo que si le da un flechazo se explotaba, no? No sé, son cosas mías Oh, explota sola, ya está La bomba dije, yo me moló Oh, una fuente, que hay aquí Fuente misteriosa, no quieres tirar algo? Tirar algo Tiro esto Creo que el arco me da la flecha de plátano Bueno, la flecha de luz realmente, la cosa es Que la necesito Un hada gorda y fea Has tirado esto? Sí Eres una persona errada, me gusta tirar algo importante Es como a Ganon la dejó, la hechizo y la puso así fea Son flechas de plata, lánzaselas a Ganon Cuando esté paralizado Esfiona La princesa de Shrek Ya sé que no tengo la forma de un hada Es por culpa del De Ganon, debes derrotarlo Tengo el poder de partirte el cráneo Son las flechas de plata Las necesitarás para derrotar a Ganon Sin esto no lo matas Ok Y la espada creo que también la tenía que lanzar aquí Aló? No, tengo tantas cosas Aló? Guante Bolita Espada Al hoyo Ahora se huele dorada creo ¿Has tirado esto? Sí Eres una persona errada A cambio te daré algo mejor Una espada láser turbo Es la Mega Master Sword Tu espada es más poderosa Puedes sentir el poder en tus manos Y en los nuggets Ahora es dorada Ahora sí Pues estoy listo para Partirle el cráneo a Ganon Ganon Ven acá Vamos a hablar Eh Ah, yo sí que ¿Dónde estaba Ganon? Pensándolo aquí La torre de la montaña, Manu Necesito a mi pajarito Amigo ¿Quieres que pruebe la espada contigo? Yo la pruebo Probada Vámonos Llévame hombre Eh... No puedo subir más de aquí, cierto? Así que... Aterrizando Quítese corón No joda tanto Me va a caer un peñón No No Dios mío Lo vi, lo vi En mi cara En verdad, algunos corazones De los que vi El que tenía que hacer la vaina en menos de 15 segundos Hacemos que en los juegos de los cofres o algo por así El de la flecha y eso Habrá alguno Pero me da bastante paz hacerlo Conchale ¿Por qué me golpean? ¿Qué les he hecho a la ñigüis? Haz el cambio, mano Oh, gracias Y todavía siguen futboleando con este señor Porón, quítate La torre era para... ¿Es aquí mismo? No, aquí mismo no, eh Tengo que hacer el cambio aquí en la tortuga, cierto? Viste, sí Tú, sale Patata Dame el martillín, por favor Sale, cochinada Aquí están los gorones atravesados Víjense Este gorón Este gorón Nada, pero... Mira que son atravesados Como joden esos gorones Ok Ok, vámonos Llegó la hora de enfrentar al... Villano Venga, villanito Escudo, tú... Tú ni que parabas rayos láser y hueona Ahora sí ¡Ajá! ¡Ajá! Ahora no son tan machos, ¿no? Arrincórate, cochino Pinchate Pinchate Vaya guardias de Merck tienes, Cannon Por favor Dame la puerta ¡Dim! Vamos a romper la barrera de la torre de Ganon Oh, ahí viene el poder del cristal ¡Muy, por favor! ¡Muy, por favor! Pinchate Hay escaleras mecánicas Tremendo efectos especiales ¡Cuerco, voy por ti! ¡Pinchate! ¡Hum! 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 Sin fuerza para arriba, así de fácil me la vas a regalar. Creo que entrabas por este y podías salir por la otra. De esto sí me acuerdo bastante poco. Pero no es tan difícil como la del uno, así que... Esta es tolerable. Baiteo. ¿Cómo es la trampa? Es una trampa. Trabe con la bomba, pana. ¿Qué al caer a eres? Como todo. Ok, puertita. Y poder. Puerta. Gracias. Oye, tengo que dejarla. ¿Tengo que dejar la broma esta aquí? ¿O hay uno de estos que se mueve? Me da a mí que es con bastón. Sí. El poder del bastoncito en tu vida. Ok, conejizador. Y baldondizador. Oye, pero también una mano. No me da nada la llave, ¿cierto? No me hace tan fácil. Cuando las baldoses atacan. La película. Ay. Más pendiente del bicho rojo que el avaldose. Au. Au. Bueno. Ganondor, por favor. Remodela. Ok, llave. Vamos por la derecha. Lemumiman. Ay, coño. Lemumiman. Creí que no ibas a pasar por ahí. Oye. Oye, la mano... La mano invisible, le dicen. No sé si esto haya que prenderlo de gratis. Ay, la atorpello genial. Genio, leyenda. ¿Sabes qué vale? Hora es la hora. Es la hora de morir. Dame corazón, gracias. Ok, hay un montón de cosas que prender aquí, parece. Está esa. Que hay aquí arriba. Más enemigos. Ah, pero ustedes están encerrados. Bueno, pero el fuego... El fuego no está muy encerrado. Al parecer. Esta vez que, muéranse. Mu- E- Dan-se. El power. Ese fueguito ahí jodiendo. Sal de ahí, por favor. Pero sin atropellarme. ¡Qué heladilla! Le voy. Ok, necesito meter aquí esto. Pero aquí uno. ¡Pah! Y me muero como idiota, ¿cierto? Es el plan. Otra puerta. Entra. ¡Uy! Me quedo sin power. Tú te quemabas de una, ¿cierto? Sí. Sale. Baja acá, mija. Baja acá, mija. Lumenancho. Tráeme eso. Gracias. Aquí. Aquí es el juego de la bomba, ¿cierto? De la bomba extremista. Tengo miedo. Facilito. Ahí, todo el golpe lo hace. ¿De serio? Sí. 700 bombas más tarde y me dan una. Que toma. Word. Queda aquí. Enemigos, my enemigos. Por esos cofres tengo la impresión de que alguno me va a trolear Frechitas Rupias que ya no se ni para que Pollos por toquier parece Y una rupi, bueno Tenemos la brújula Oye, donde carajo me dejaste Ok, asumo que si piso eso Mal vamos, ¿no? Pero parece que tengo que Ok, puedo tirar para allá Yo la pregunto es, ¿me renta lanzarme ahí? Porque me voy a tirar hoy Muérete Pues sí, ahí está la llave Ok, aquí me van a tirar el abandono Me estiré yo solo Nunca me acuerdo de esa en los hoyos Pero tenemos la llave Vámonos Si el me ha patado por el otro lado ya me lo dejé Es lo único que voy a decir El limp voladeiros Escucho un rebotador y me rebotó el alma Como que pasa La yolo de la vida No, no pasa así tan fácil Vamos a ver Limp por favor Voy demasiado rápido Yolo Pasé, vale, pasé No, me cago en la Me esperaba ese bonito troleito Me cae En serio juego ¿Por qué me la haces? Ok, mano ¿Qué haces esto ahí? Ush, calé Ok, tiene que haber una manera De la que yo pueda pasar para allá Una charme de ti no parece Y esto no se No tiene mucha pinta de que se mueva Este sí ¡Ajá! Estrellita oculta en las sombras Compañero, hablemos Adiós Es mi plataforma Cochino Enemigos Fuego Hay piso O no Lo caí retraso mental Ok, fueguito Fueguito Prende por favor Ah, me das Visual del camino Ok ¿Qué haces esto? Qué raro Nada ¿Cómo es que hubiese fuego Ale, sin que me deje? No venga pa' acá, por favor Bueno, el fuego no Dislumbra el material Me caí No venga, que pase esto sin pegarme Genial, genial Ok, saca el arco Porque este tipo se pone fastidioso ¡Oh! Bueno, el chiste parece ser que yo tengo que aprender eso De alguna manera Pero no confío Esto pasará por aquí ¿Qué pasa de ahí? ¡Ajá! Te veo Ahora, no sé si Imbécil Imbécil La tiras hecha Y la cagaste El que me dio el ladita Vale, ese sí Ese sí me cayó bien Amigo, cállate Por favor Ok F2 Por favor Guarda Prendete Ok Bueno, ya está gente quieta Porque Ya viendo que me mato como un imbécil ¿Trifuerza por aquí? Ahora la pregunta es ¿Qué había del otro lado? ¿Qué me dejé? ¿Trifuerza por aquí? ¿O necesito la trifuerza por aquí? ¿Qué me quieres decir? No sé Me da la impresión de que necesito bombas No sé por qué me hice eso Flechas Bueno, a menos como 300 bombas Jugar al bombero en algún rato Hay uno de aquí No sé si me crees por ahí Y me está de la otra sala Porque yo soy así Pero Ay, vea que los bosses se repetían Uh Hola amigo Usted la flecha le hacía coquillas Pero en modo patinetero no me gusta Ok, bueno Si van pasando Yo los voy matando No tengo problema Vamos a los 3 Los bosses Y no se ponen a bailar Uno menos Se dan el poder de mi nueva espada Esquerrosos Concha, le botón equivocado Me cago en todo Me quedan 3 Sabantijas Sube en parejita Por favor La gente me empieza a saltar Muérete Ok Hay dos caminos Asumo que dice Trifuerza para arriba Estoy patinando Que asco Entra Tenemos la llave Ok, la llave grande Me conviene Y más bombas Para que me explote el trasero Y bueno Ya creo que son 20 minutos Debería dejarlo por aquí Ya saben que si les ha gustado Me pueden regalar un like Compartir el video Y suscribirse al canal Que lo pasen bien Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Gracias!